Hora, último momento. Muy bien, y estamos en línea con el padre de Aminato, quien, bueno, le vamos a preguntar primero si esta información es así como nos ha llegado. Si le vamos a confirmar. Con respecto a que Gabriel Barba sería el nuevo obispo de San Luis. Buen día, Padre Gospispo, gracias por atendernos. Emiliano y Pablo, nos saluda aquí en la Finura FM Radio. Hola, Emiliano, hola, Pablo. Un gusto. Bien, gracias a Dios. Bien, buen día para todos. Buenos días, Padre. ¿Podemos confirmar entonces esto que Gabriel Barba asumiría en las próximas horas como el nuevo obispo de San Luis? Sí, sí, ya ha sido confirmado y anunciado por la Agencia Católica Argentina, AICA, y bueno, es tal cual como ustedes lo acaban de comunicar. Bien, bien. Esta designación, ¿quién la hace, Padre? Siempre el Santo Padre. El Papa tiene esa potestad directa de poder nombrar o remover a un obispo o pedirle su renuncia en cualquier diócese del mundo. Padre, ¿Gabriel Barba ya había tenido contactos con el Papa? No, no tengo ni idea. Sinceramente a Monseñor Barba no lo conozco, solamente por foto. Ahora me estoy informando de él, pero no, no lo conozco en absoluto, ni tengo conocimiento de que hayan tenido. Ya por supuesto que si el Papa le ha pedido asumir a Luis, le habrá consultado y preguntado qué tanto era su deseo. Y bueno, es su disposición a obedecer lo que el Papa ha querido, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cuándo sería, no sé si usted tiene conocimiento o no, la fecha de asunción del Padre de Aminato como nuevo obispo de San Luis? ¿Del Padre de Monseñor Barba? Sí, Barba, perdón. Ajá, sí, sí, está bien. No tengo idea, sé que el Papa ha nombrado, mientras tanto, administrador apostólico al obispo actual, lo cual significa que, bueno, tomará un par de meses esto, ¿no? Incluso con este tema de la pandemia, bueno, llevará también su tiempo, ¿no? Este, pero bueno, pueden ser tres, cuatro meses, o en octubre, o algo así, se me ocurre que podemos tener un obispo, tal vez antes, ¿no? No, eso ya es una disposición, ¿viste?, donde los obispos se ponen de acuerdo, de la transición para hacerla, bueno, por supuesto, correctamente, ¿no? Así que, bueno, estamos a la espera, esta información es muy fresca, es de ahora, hoy a la mañana, ¿no? Bien. Bueno, Padre, le agradecemos por su tiempo, seguramente, bueno, tendremos en algún momento el contacto, para, bueno, poder hablar con Gabriel Barba, que, bueno, ya ha sido entonces designado como el nuevo obispo de San Luis, y esto, obviamente, es una gran noticia. Yo les agradezco a usted esta comunicación, y es bueno llevar serenidad al pueblo de Dios. Nuestro obispo actual no es removido por una causa grave, o por mala administración, o mal pastoreo, son decisiones que el Santo Padre toma, tal vez por darle un nuevo alineamiento a nuestra Dios, y tal vez con nuevas disposiciones pastorales que el Papa ve urgente poner en práctica, en fin, son decisiones prudenciales, ¿no? Y recemos por el nuevo obispo, confiando en que, bueno, Dios sabe cómo ir a su iglesia, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre, muchas gracias. Hasta luego. 8 de la mañana, 10 minutos. Allí estaba el Padre Ignacio de Aminato, hablando de las modificaciones, justamente, que se están realizando desde el Obispado. Confiramos entonces, EMI, bueno, por decisión del Papa, del Papa Francisco, Gabriel Barba será el nuevo obispo de San Luis, puede ser dentro de tres meses, o puede ser en el próximo mes, según la palabra de Aminato, ese instante con nosotros. Muy bien, ¿eh? En un minuto vamos a ampliar esta información, estamos hablando de noticias de último momento, Gabriel Barba será el nuevo obispo de San Luis, lo confirmamos aquí en la Finur FM Radio.